Hola, ¿qué tal? Yo soy Vicky Escamilla y el día de hoy te mostraré el nuevo proyector Bava 4K. ¿Qué onda? Mi nombre es Gerardo Jurado. Y no, no se equivocaron de canal. El día de hoy tenemos invitada a la maravillosa Vicky Escamilla, en vista de que nuestra compañera Karen se encuentra ahí cubriendo una misión secreta que después les estaremos compartiendo. Pero bueno, déjenme platicarles que el día de hoy les voy a mostrar un proyecto que planea curar enfermedades mentales utilizando videojuegos. Además, conocerás el teléfono que se dobla al igual que un tríptico. Además, vas a conocer también el nuevo reloj inteligente de Xiaomi que les va a parecer bastante conocido. Todo este más aquí en Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. La regeneración de órganos es un tema que se está estudiando profundamente en los avances científicos. Ahora, un nuevo estudio sugiere que las células del axolotl o la salamandra mexicana podrían ser clave en este estudio. Vamos a conocer más de los avances en regeneración de órganos y volvemos. La regeneración de órganos es el gran atributo del axolotl o salamandra mexicana. Cuando se lesionan, liberan algunas señales que le dicen a las células cercanas a la lesión que pasen de un estado de reposo a un estado regenerativo. Esto lo explica el profesor de biología de la Northeast University, James Monaghan. Esta especie es capaz de regenerar los brazos que otro ajolote se come. Este científico trata de descubrir los secretos detrás de esta característica, que los equipara con las estrellas de mar, gusanos, ranas y otros tipos de salamandras. Aunque los ajolotes son más apreciados porque no regeneran sus órganos de forma tan robusta como los originales y sin importar su edad. Según el profesor Monaghan, ellos pueden volver a activar esos genes que los humanos desactivamos permanentemente. Su estudio es una tarea compleja pues la salamandra mexicana tiene el genoma más grande jamás secuenciado, descubriendo una molécula llamada Neuregulina 1, que es esencial para la regeneración de extremidades, pulmones y posiblemente hasta el corazón. Al experimentar con esta molécula, comprobaron que la regeneración se detuvo cuando la quitaron. Su interés es probar hasta dónde esta especie es capaz de ayudar a los humanos a través de la regeneración de órganos internos. Por ello, junto con la doctora Rebecca Carrier, prueba el trasplante de células retinianas de cerdo usando moléculas de ajolote. En su experimento, el 99% de las células madre trasplantadas murieron, mientras que una menor cantidad de células murieron cuando inyectaron en el ojo de un ajolote. Aparte de la regeneración, este animal puede ser eternamente joven, y eso es algo que también está por estudiarse. Hablar de una linterna puede sonar bastante aburrido, pero ¿qué si te digo que con una linterna puedes crear moda, fotografía, diseño e incluso tu propio estilo de arte? Todo esto y mucho más lo puedes alcanzar con RGB Critter. Si te llamó la atención, entonces acompáñame a ver más al respecto. El mundo está lleno de colores. Estos colores nos transmiten mensajes. El verde es vida y naturaleza. El azul es agua. El rojo es sangre. Cada color funciona para diferentes cosas, y conscientes de esto, los de Ants on a Melon crearon una lámpara ultra brillante RGB que puede darte luz de distintos colores. Es excelente para quienes dan espectáculos nocturnos o con poca luz, o para diseñadores y producciones cinematográficas. La lámpara se llama RGB Critter y su gama de colores incluye 33 combinaciones diferentes. Cuenta con 10 niveles de brillo y 100 opciones diferentes de rapidez y ritmo luminoso. Todo se maneja mediante tres botones que lleva la lámpara. Es el primer dispositivo en su tipo que reacciona ante el sonido, así que es excelente para fiestas y bares nocturnos. Se puede ajustar el nivel de sensibilidad de la música, pero eso no es todo. También tiene un sensor de movimiento para que entre más movimientos tenga, más brille. Su duración de batería es de 9 horas, en su nivel más brillante, y puede llegar a durar hasta 90 horas si la luz no brilla con tanta intensidad. Al agotarse, se carga mediante micro USB. Cuando termine de cargarse, puede usar la luz de corriente eléctrica para funcionar sin agotar su batería. El RGB Critter llevaba más de cuatro años en perfeccionarse antes de lanzarse al mercado, hecho con materiales ultra resistentes que aguantan caídas de hasta dos metros sin sufrir daño alguno. Su cubierta de silicón la hace a prueba de toques eléctricos, ya que el metal con el cual está fabricado, sí es un conductor eléctrico. Eso no es todo, también es a prueba de agua y polvo para que nunca te falte su brillo. Lo puedes adquirir en Kickstarter por $88. A medida que aumenta la penetración de los smartphones entre los adolescentes, más omnipresentes son estos dispositivos en su día a día. De hecho, acaparan tanto su atención y tiempo que hasta estos consideran que puede ser algo negativo. Una situación bastante paradójica si tenemos en cuenta lo rápido que se nos ha olvidado el tiempo que tardaron los teléfonos inteligentes en extenderse en este mercado, el juvenil. Actualmente, el 81% de los jóvenes de entre 12 y 17 años tiene uno. Se espera que este porcentaje se incremente hasta el 85% en 2022, de acuerdo a los pronósticos. Entre los adultos, ese porcentaje desciende hasta el 41%. La diferencia es notoria y son los propios jóvenes los que ya se están preguntando si esta dependencia del teléfono móvil puede ser perjudicial. Si quieres ver contenido en una pantalla enorme de 150 pulgadas, pero a la vez no quieres tener esa invasión en tu sala, te recomendamos adquirir un proyector como el BABA 4K, un pequeño proyector láser que muestra imágenes en alta resolución, ni siquiera vas a notar que es un proyector. Vamos a verlo y regresamos con más. Imagínate ver una película en tu casa, con 150 pulgadas de diagonal y que cuando termines de verla, no haya una pantalla negra en la pared. Con colores más que vívidos y realistas, el BABA 4K es un proyector láser que nos proyecta esta imagen en nuestro hogar y sin tener que estar muy retirado de la pared para formar el contenido. Con esta puedes tener una verdadera experiencia cinematográfica en tu propio hogar. Es compatible con la tecnología HDR10 para un contraste más afilado, colores más profundos, negros más negros y detalles más claros. BABA entiende los límites de la imaginación y te lleva a donde ningún televisor te había llevado antes. Y la imagen no lo es todo, ya que también brindan una excelente calidad de sonido, gracias a un soundbar que viene instalado desde fábrica por Harman y Cardon. Su potencia de sonido es tres veces más intensa que la de un televisor convencional. Se le puede llamar la combinación perfecta entre la tecnología más avanzada en televisores y los mejores avances en cuanto a proyectores también se refiere. Los televisores convencionales y accesibles llegan de las 60 a las 75 pulgadas. Aunque existan televisores más grandes, ya son difíciles de adquirir en el mercado. Sabemos lo que puedes llegar a pensar. Hace unos años no podías pasar frente al proyector porque le arruinabas la experiencia a todos, similar a lo que pasa cuando te pones de pie en una sala de cine. Sin embargo, si pasas frente a la imagen del BABA 4K, no se tapará la imagen. Excelente, ¿no? Esto se debe a que con solo separar el proyector 7 pulgadas de la pared, la imagen se verá perfecta, así que puede que el futuro del contenido multimedia sean los proyectores. Puedes adquirir el BABA 4K por $50,000 pesos desde su campaña de Kickstarter. Muchos los aman y otros tantos los tachan de deber su popularidad a la mercadotecnia, aunque la verdad es que son bastante buenos en lo que hacen. Para que no me pierdas el ritmo, les hablo de la marca Beats. Estos audífonos que hemos visto en todas partes, ahora tienen un nuevo miembro en la familia, llamado Beats Solo Pro. Lucen bastante bien, aunque su desempeño será igual de bueno que su estilo, eso ustedes lo van a decidir a continuación. Los audífonos de la marca Beats ya habían tardado en lanzar una propuesta similar a los Solo 3 Wireless. Su nombre es Solo Pro y son los primeros audífonos de diadema que presumen de adquirir cancelación de ruido activa y hasta 40 horas de batería. En cuanto a sus cambios físicos, incorpora cambios en el soporte que une los audífonos y la diadema. Viene con un sistema ajustable de tamaño hecho en metal y, como es habitual, se pueden doblar para almacenarse sin usar mucho espacio. Su sistema de cancelación de ruido se llama Pure ANC, que ajusta los niveles de cancelación de acuerdo al ruido que hay en el ambiente. Y esta es la principal característica que vende Beats. La tecnología hace uso de dos micrófonos externos, los cuales también funcionan para el modo manos libres y para invocar e interactuar con Siri. Transparency es otra nueva funcionalidad del sistema de cancelación de ruido, que de hecho hace justo lo contrario. Si lo habilitamos, se usarán los micrófonos para filtrar el ruido externo y combinarlo con lo que estemos escuchando en los audífonos. Útil, por ejemplo, en entornos donde debemos estar atentos a los sonidos del exterior. El chip H1 es el que brinda conectividad inalámbrica a estos audífonos y, si te suena familiar, es porque es el mismo que vimos en los AirPods Pro. Así que el emparejamiento con dispositivos iOS será igual de sencillo. Lo único que tenemos que hacer es acercarlos y se sincronizarán con tu dispositivo. Aunque también mantienen compatibilidad con cualquier dispositivo vía Bluetooth. Cuentan con controles físicos, pero se han simplificado. Por ejemplo, si los queremos encender o apagar, bastará con desdoblarlos o doblarlos. En el lateral derecho tendremos controles de reproducción y de volumen. Y en el lateral izquierdo habrá botón para cambiar el sistema de cancelación de ruido entre Pure ANC o Transparency. Eso sí, al tener esta opción activada, su batería se reducirá de 40 a 22 horas, que igual sigue siendo mucho tiempo si los comparamos con los AirPods Pro. Los nuevos Beats Solo Pro llegarán a México en enero de 2020 a un precio oficial de $6,499 en color azul oscuro, azul claro, rojo, negro y gris. El Thread Fry Shortcut Button es la nueva idea de IKEA en cuanto a hogar inteligente. Según un documento de la FCC, IKEA ha creado este botón como parte de su creciente ecosistema de dispositivos conectados. Se trata de un botón para ejecutar macros a sus muebles. En computadoras, una macro es una serie de instrucciones de código que se ejecutan secuencialmente al activar una única instrucción, o sea, al presionar un botón. Ahora imagina lo mismo, pero con electrodomésticos de IKEA. Activamos la macro Buenos Días pulsando el botón Thread Fry. Entonces, este envía una serie de comandos predefinidos por el usuario. Enciende las luces, pone a funcionar la cafetera, enciende la tele con las noticias o inicia la lavadora. Por el momento, la programación es para encender o apagar focos desde la comodidad de tu sofá o cama, pero luego se le irán agregando más funciones al macro. El nuevo sistema operativo para iPads, que se separa un poco de iOS, viene con grandes ventajas que te pueden ayudar a aprovechar tu iPad al máximo. Vamos a conocer los mejores trucos de iPadOS y regresamos con más en Tech City. La estrategia de Apple para que sus dispositivos sean únicos es hacer un sistema operativo para cada uno. Así tenemos un iOS, MacOS, TVOS y, en esta ocasión, hablaremos de cómo sacarle el máximo jugo a lo que es iPadOS. La pantalla de tu iPad permite ver mucha más información y elementos que en un iPhone. Sabiendo esto, se añaden las funciones conocidas como Slide Over y Split View, que permiten ver a la vez dos aplicaciones. Ahora, además, es posible combinar dos o más apps en modo Slide Over encima de la aplicación principal. Siguiendo con el aprovechamiento de la pantalla, iPadOS permite dividir la pantalla en dos con la misma app, algo que hasta ahora solo era posible en Safari, pero que se amplía a más aplicaciones de manera que ya hasta podemos editar dos documentos al mismo tiempo. Los widgets y la pantalla de inicio también tienen su propio papel en el iPadOS, ya que en modo horizontal podemos anclar los widgets y así ver información en tiempo real, al mismo tiempo que vemos los iconos de las aplicaciones y, por supuesto, que añade el popular modo oscuro. Si batallas con escribir en pantallas enormes, el teclado flotante también es una novedad destacable, ya que nos permite mover el teclado por cualquier rincón de la pantalla y escribir con una mano sin molestias. Además, QuickPath facilita la escritura arrastrando el dedo por encima del teclado en vez de pulsar cada letra por separado, tal como SwiftKey lo hace en Android. Lo que en macOS se ha llamado X-Pose ya está disponible en iPadOS para facilitar que veamos las ventanas abiertas de un solo vistazo, una manera más rápida y visual para cambiar entre apps. El X-Pose de iPadOS se activa de dos maneras, bien pulsando dos veces el botón Home o bien deslizando un dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. En PC y Mac, estamos acostumbrados a movernos por una página empleando la barra de desplazamiento, ya que así es más rápido que pulsando los botones correspondientes o con los atajos de teclado. En iPadOS, ahora también podrás usar esa barra. Podemos seleccionar un texto y pellizcar con tres dedos para que se copie, si lo haces a la inversa, se va a pegar. Para deshacer una acción, podemos hacerlo deslizando tres dedos hacia la izquierda, y para rehacerla, desliza tres dedos hacia la derecha. Y estos son algunos de los trucos y características más importantes para navegar en iPadOS. ¿Te sabes más? Compártelos en nuestras redes sociales. Como creador de contenido, les puedo asegurar que el hacer algo nuevo no es nada sencillo, aunque siempre se puede facilitar con la herramienta indicada. Una herramienta justo como LoopDeck, que a simple vista parece solamente una consola más en el mercado, pero la verdad es que hay mucho potencial detrás de este hardware, así que no los hago esperar más y los invito a ver más al respecto. LoopDeck es un popular gadget que ayuda a los editores de fotografía a controlar software de diseño con programas como Lightroom o Photoshop. Y es en verdad un excelente producto utilizado por muchos. Divide el tiempo de edición a la mitad, pero lamentablemente solo funciona para eso, para modificar fotografías. Es por eso que su fabricante ha creado el LoopDeck CT, cuyas iniciales significan Creative Tool. Agrega una combinación interesante de botones como un giratorio o uno de Switch, además de LEDs con pantalla Touch que le permiten adaptarse a cualquier tipo de software, edición de video, de audio, streaming y más. Más que solo ajustes preestablecidos para un software creativo, viene con espacios de trabajo preestablecidos para diferentes partes del proceso de edición. Por ejemplo, querrás diferentes funciones al editar sus fotos que cuando estás editando video. También puedes crear accesos directos personalizados, incluso para controlar las funciones de Windows o Mac. Como tener un botón especial para abrir el administrador de tareas, no solo funciona con las aplicaciones. El dispositivo presenta una construcción de aluminio y soportes de alta calidad. La compañía ha recorrido un largo camino desde el original LoopDeck. También cuenta con un cable desmontable y viene en un diseño general más compacto que los modelos anteriores, lo que facilita su transporte. Con un precio de $549 dólares, es un accesorio algo costoso, pero sí funciona como LoopDecks anteriores. El ahorro de tiempo solo podría valer la inversión de tu capital. Si te dedicas al manejo de software creativo, definitivamente te va a gustar. Mientras utilizas tus AirPods o audífonos Beats, puedes compartir lo que estás escuchando con un amigo que también está usando AirPods o unos audífonos Beats compatibles. Ambos dispositivos de audio deben estar enlazados con el mismo iPhone, iPad o iPod Touch. Esto funciona de maravilla para cuando estás viajando con alguien y quieres compartir la música que estás escuchando. O a lo mejor, escuchar la misma playlist en el gym. Tus audífonos deben estar conectados a tu iPhone, mientras que los audífonos de tu amigo deben estar dentro de su estuche. Mientras tienes puestos tus audífonos, acerca tu iPhone al estuche de carga abierto de tu amigo. En tu iPhone, toca compartir audio temporalmente. Lo mismo pasa con los Beats, pero en vez de acercar tu iPhone al estuche, hazlo directamente a los Beats. Desde tu iPhone, podrás controlar el volumen de ambos dispositivos. La empresa conocida por fabricar televisores TCL ha entrado al mundo de los teléfonos inteligentes clientes. Al presentarnos una propuesta que se dobla en tres, tal y como un tríptico. Vamos a conocer más de esta propuesta y volvemos. TCL es una fábrica de renombre que fabrica televisores con sistema Roku integrado, pero le pegó la fiebre por las pantallas plegables y aunque se tardaron más que otras marcas en presentar su propuesta, fue por una interesante razón. Su pantalla no se divide en dos como las otras que hemos visto en el mercado que está en la mira, sino que la propuesta de TCL se dobla en tres como un tríptico. Por lo que podemos ver, el móvil flexible luce una pantalla de al menos 10 pulgadas, la cual se puede doblar en tres puntos clave. Cuando está completamente desplegada, este ofrece tanto espacio usable como una tableta, y cuando está completamente plegado, un tercio de la pantalla sigue siendo utilizable por el usuario. Se puede mencionar también que posee una cámara cuádruple en la parte trasera alineada de manera horizontal, sin embargo, desconocemos las características de los sensores. Sin lugar a dudas, la propuesta de TCL es muy distinta a lo conocido por otros fabricantes, pero todavía está en una fase muy temprana. El prototipo mostrado es de carácter no funcional, y a la hora de plegarse, se pueden apreciar arrugas en la superficie. Por lo tanto, la compañía todavía tiene varios retos de ingeniería a los cuales debe sobrepasarse, así que no tenemos expectativas de un lanzamiento cercano. Desde luego que Samsung no se va a quedar nunca detrás en cuanto a las capas de personalización en sus smartphones. Después de todo, un gran hardware requiere de una interfaz sencilla y llamativa. Es por eso que hoy les damos todos los detalles acerca de One UI 2.0. Echen un ojo y después nos comparten qué les pareció. Samsung ha lanzado la beta de la segunda versión de su capa personalizada para Android, One UI. Sus principales mercados son Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos. Para acceder a ella o checar si ya está disponible en tu país, entra a la app llamada Samsung Members y ahí aparecerán. Claro, todo tomando en cuenta que tengas un Samsung Galaxy de la familia S10. Esta capa viene con una experiencia más natural, fluida y eficiente. Las ventanas emergentes ahora cambiarán de tamaño y tendrán una interfaz rediseñada en su totalidad con menos elementos para mostrar. Esto lo hicieron para ocupar menos espacio cuando estemos disfrutando de algún contenido en pantalla completa. Habrá cambios en el ya popular modo oscuro, que ahora ajustará el brillo de las imágenes, el texto y los colores de forma automática cuando esté activado. También la pantalla Smart Lock tendrá una función para cambiar el color del texto en función al modo de pantalla usado. Por ejemplo, si ponemos una imagen clara, el texto que mostrará será negro. Si ponemos una imagen oscura, el texto será claro. One UI 2 añadirá las funcionalidades de bienestar digital mostrando información de las apps que más usamos. Y en dado caso que lo necesitemos, activar el modo enfoque que desactiva ciertas apps y notificaciones para minimizar distracciones. Recordemos que al ser una capa personalizada, aún tendremos todas las funcionalidades de Android 10, como la mejora en privacidad, el control de localización, respuestas inteligentes de Google Assistant y Live Caption para agregar subtítulos a un video que originalmente no los traía. Más adelante, cuando el programa ya no esté en su beta, se añadirán 49 dispositivos, además de la familia Samsung Galaxy S10. Todos los televisores inteligentes necesitan un sistema operativo con las aplicaciones más populares para ver contenido como Netflix o navegar por la web. La opción más común a la que suelen recurrir muchos fabricantes es poner Android TV, ya que desarrollar un sistema operativo desde cero es muy costoso y difícil, siendo el G con WebOS y Samsung con Tizen TV OS los únicos grandes fabricantes que lo hacen. Ahora los demás fabricantes también tendrán la opción de incorporar Tizen TV OS en su televisor. Además de permitir que otros fabricantes utilicen su sistema operativo, Samsung anunció también tres mejoras para aumentar el número de apps y favorecer el desarrollo. El primer cambio es WITS, que envía automáticamente al televisor el código modificado para que los desarrolladores puedan ver inmediatamente el cambio que han hecho en el televisor. También tiene un identificador de publicidad y un verificador que compruebe que el contenido se está reproduciendo de manera fluida. Razer 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 acaba de dar a conocer un gadget algo curioso. Se trata de un control remoto para tu smartphone, que lo convierte en una mini consola parecida al Nintendo Switch. Se llama Jungle Cat y es compatible con teléfonos de Razer y de Samsung. Vamos a conocerlo y nos cuentan qué les pareció. Razer acaba de presentar un accesorio muy interesante para todos aquellos que pasan horas jugando con su teléfono. Como han de saber, los controles táctiles no son nada cómodos a la hora de jugar con su teléfono, especialmente ahora que hay tantos juegos con controles avanzados, así que la mejor solución es usar un gamepad externo, pero ¿y si pudieras tener unos controles similares a los de la Nintendo Switch? La idea del Razer Jungle Cat está bastante clara. Buscan ofrecerte un control cómodo con la ayuda de un diseño modular que toma como base una funda para el teléfono móvil. Así, podrás conectar dos mandos de cada lado del teléfono de la misma manera que lo hace la Nintendo Switch. El único problema es que esta manera de conectar los mandos requiere el uso de una funda compatible con tu teléfono móvil, y de momento solo hay versiones disponibles para el Razer Phone 2, Samsung Galaxy S10 Plus y Huawei P30 Pro. En caso de que no tengas uno de estos teléfonos, siempre podrás usar los mandos por separado con la ayuda de la base de conexión, algo similar a lo que pasa con los Joy-Cons cuando los configuramos como gamepad independiente. La conexión que utilizamos es Bluetooth y su batería interna promete más de 100 horas de uso. Este control remoto podría configurarse a través de la aplicación oficial de Razer, pudiendo ajustar la sensibilidad del stick y configurar la función de cada botón según el juego que vayas a jugar. Pudiendo crear varios perfiles diferentes según las necesidades de lo que estés jugando. Lo puedes adquirir en Amazon por 100 dólares. El hecho de que hoy en día las enfermedades mentales, como la ansiedad, la depresión, entre otros padecimientos, vayan en alza, es una realidad. Y el hecho de que no se hagan los suficientes esfuerzos por combatir esto es igual de verdadero. Por eso hoy, con mucho gusto, les compartimos la noticia de que Microsoft y Ninja Theory planean hacer juegos para combatir este tipo de padecimientos. Veamos más al respecto. ¿Te imaginas poder jugar un videojuego y que éste elimine en nosotros la depresión, ansiedad, esquizofrenia o cualquier otro padecimiento mental? Microsoft está trabajando con Ninja Theory en algo llamado The Insight Project. En 2017, Ninja Theory lanzó Hellblade Senua's Sacrifice, dirigido por Tammem Antoniades, cofundador y director creativo en Ninja Theory, con el apoyo de Paul Fletcher, psiquiatra y profesor de neurociencia de la salud en la Universidad de Cambridge. El juego fue aclamado en todo el mundo por su representación de una guerrera con graves problemas mentales. Después del lanzamiento de Hellblade Senua's Sacrifice, esta alianza ha continuado analizando cómo los juegos pueden ir más allá en la representación de las enfermedades mentales. Estas conversaciones han dado como resultado The Insight Project, una ambiciosa combinación de tecnología, diseño de videojuegos y neurociencia médica. El proyecto se desarrollará a lo largo de varios años y tendrá como objetivo ofrecer una solución que ayude en el tratamiento de los trastornos mentales y promueva el bienestar mental. Ninja Theory planea un programa de desarrollo lúdico, tecnológico y científico que conducirá experiencias de juego individualizadas y absorbentes mediante las cuales las personas podrán convertirse en expertas en reconocer, responder y controlar su propio miedo, ansiedad y otras experiencias subjetivas negativas. Suena bastante interesante, estamos seguros de que será un buen videojuego. PlayStation Vue permitía el acceso a canales bajo demanda de la televisión por cable estadounidense, sin embargo, no ha sido capaz de abrirse un hueco en el mercado. Vue se anunció desde 2014 y se puso en marcha al año siguiente, aunque se anunció originalmente como un servicio para PS3 y PS4, hasta ahora era accesible en múltiples dispositivos. John Codera, vicepresidente de Sony Interactive Entertainment, dice que el mundo de las televisiones de pago con contenidos y tratos entre cadenas de alto precio ha cambiado a un ritmo más lento de lo que se esperaban. A consecuencia de ello, van a cerrar Vue para concentrarse en el negocio principal de los videojuegos, aunque seguirán ofreciendo apps para ver películas y televisión. PlayStation Vue cerrará sus servicios el 30 de enero del 2020. El Counter Strike era una experiencia multijugador en línea desde 2012. En este juego podías utilizar llaves para intercambiar items con otros jugadores. Sin embargo, debido a que el lavado de dinero llegó a la plataforma de Valve, la desarrolladora de este juego ha decidido no permitir más intercambios de llaves. Vamos a ver a continuación toda la información al respecto. Las llaves del Counter Strike que siempre funcionan para abrir contenedores no pueden abandonar la cuenta que las compró. Esto es, no pueden ser vendidas o cambiadas con el Steam Community Market. Los contenedores a los que se hace referencia contienen armas y mejoras cosméticas y se consiguen jugando, pero los jugadores deben adquirir llaves para abrirlos. Hasta ahora, esas llaves y los propios contenedores podían ser intercambiados en este mercado, pero desde el 28 de octubre, Valve ha parcheado el juego para impedirlo. Esto se debe a que lamentablemente en el pasado, aunque la mayoría de los intercambios eran entre clientes legítimos, recientemente redes de fraudes a nivel global han pasado a usar llaves de Counter Strike para liquidar ganancias. Creen que casi todas las compras de llaves que acaban siendo intercambiadas o vendidas en el mercado están financiadas de forma fraudulenta. Es decir, que se usan las llaves para comerciar con ellas y convertir dinero de origen ilegal en divisas reales y funcionales. No es la primera vez que Valve tiene que revisar la forma en la que se emplean las llaves de Counter Strike. En 2018, revisaron las condiciones de intercambio para evitar que se propagaran los fraudes que ya empezaban a detectarse. Para ello se implementó un plazo obligatorio de 7 días de espera para que los tratos quedaran cerrados por completo como una forma de frenar a las compañías que creaban falsas cuentas de Steam para comerciar con ellas. Todo ello con la intención de que Counter Strike recupere algo de su prestigio perdido y así evitar conflictivas demandas. Xiaomi nos ha deslumbrado por sus smartphones siempre con un diseño ideal y a veces bastante original. Aunque en esta ocasión, al lanzarse al mundo de los wearables, parece que se les terminó esa originalidad. ¿Quieren saber por qué? Seguramente los amantes de la manzana mordida les va a dar mucho gusto. Así que vamos a ver más información al respecto y ya regresamos. Si te gusta el diseño del Apple Watch, pero no te gusta su sistema operativo o su precio, Xiaomi está lanzando por primera vez un reloj inteligente y se parece mucho al Apple Watch. Aunque hasta el momento algunas de sus firmas subsidiarias como Amazfit ya disponían de este tipo de dispositivos, esta será la primera vez que veamos uno manufacturado y comercializado de manera directa por el popular fabricante chino. El Xiaomi Mi Watch ya se ha dejado ver a través de la página oficial de la misma, algo que es común en ellos, permitiendo echar un vistazo tanto a su apariencia como algunas de las especificaciones con las que contará el terminal. Tiene una caja cuadrada en la que destaca la corona giratoria del lado derecho, localizada sobre un botón para interactuar con el dispositivo y el micrófono. En la zona izquierda encontramos otro micrófono y un altavoz, ya que desde el Mi Watch se pueden hacer y recibir llamadas, así como almacenar y escuchar música, por eso es que nos da una memoria RAM de 1 GB con un almacenamiento interno de 8 GB. Todo visto a través de una pantalla AMOLED de 1.78 pulgadas. Su procesador es un Snapdragon 3100 y tiene una batería de 570 mAh, aunque saldrá una versión especial que sube a 590. Llega con MIUI for Watch una versión de su conocida capa de personalización, pero no se ha dicho si debe salir de sus fronteras, lo hará también con una capa personalizada o con una estética más cercana a Wear OS puro. Se ha confirmado también que contará con 4G gracias a una sim electrónica y con NFC. El Xiaomi Mi Watch dispone de 10 modos deportivos, entre los que están correr al aire libre, montañismo o natación. Para ofrecer mayor precisión en el interior del reloj, tenemos un sensor de seis ejes, tres sistemas de posicionamiento, brújula y barómetro. Mencionan también Fierce Beat, una serie de algoritmos profesionales que analizan casi 30 datos deportivos como el tiempo de recuperación o el consumo máximo de oxígeno. Lo puedes adquirir por 185 dólares en color negro o plateado. Luis Vuitton fue patrocinador de un campamento de League of Legends. Además de esto, también se encargó de diseñar el trofeo. Se trata de la Copa Summoner, el premio reservado a los campeones del mundo de LOL y uno de los más valorados en el mundo de los eSports. Su baúl hecho a medida por Luis Vuitton fue presentado durante la final y mezcla el estilo de Luis Vuitton con elementos de alta tecnología inspirados en el universo del videojuego de PC más jugado en el mundo. La casa francesa ha revelado que fueron necesarias 900 horas, lo que en días se traduciría en 37 y medio de trabajo ininterrumpido para convertirlo en una realidad. Además, trabajaron en él hasta 25 personas. ¿Qué les parece el diseño? Photoshop es una de las herramientas más poderosas a la hora de editar una fotografía. Ahora nos muestra cómo su nueva inteligencia artificial detecta con más facilidad un objeto o persona y un fondo para separarlos. Vamos a conocer más de esta tecnología y regresamos. Adobe ha publicado un video en YouTube en el que nos da una muestra de lo que será la nueva herramienta de selección de objetos de Photoshop. Esta función es potenciada por Adobe Sensei, la tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático de la compañía que funciona de maravilla. Esta nueva herramienta de selección de objetos estará disponible próximamente en Adobe Photoshop y tal y como se mira en pantalla, apunta a ser muy sencilla de utilizar y todo un éxito en cuanto a los resultados que ofrecerá. Funciones como varita mágica son indispensables para el trabajo que ocasionalmente muchos llevan a cabo en Photoshop. Sin embargo, todos somos conscientes de que este tipo de herramientas tienen sus limitaciones. Para obtener un trabajo óptimo, hay que emplear tiempo para que la selección de un objeto o elemento sea correcta, y eso es lo que se pretende evitar. La nueva herramienta de selección de objetos busca acelerar los flujos de trabajo, especialmente a los profesionales, gracias a las capacidades que brinda la tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático Adobe Sensei. Esta función se encontrará en la parte superior del grupo de herramientas en el que también se ubica varita mágica. Bastará con seleccionar una área de la imagen con la que estemos trabajando en la que sea relativamente sencillo identificar un objeto situado sobre el fondo. Y la herramienta se va a encargar de identificar y seleccionar automáticamente el motivo. Realmente esta funcionalidad sí parece una varita mágica de verdad. Funciona notablemente bien tanto con personas como con animales y objetos. Adobe todavía no ha dado una fecha exacta para su llegada, aunque todo apunta a que será durante su conferencia Adobe Max de este 2019. El hecho de que podamos capturar una fotografía de un escrito y convertirlo a texto en nuestro smartphone no es algo precisamente nuevo, pero sí es algo bastante útil. Aunque a pesar de no ser tan nuevo, no todos los smartphones tienen la capacidad de hacerlo. O bueno, al menos así era hasta este momento. Si no me crees, descárgate Snapshield y mientras lo haces, te damos todos sus detalles al respecto. Si por alguna razón necesitas pasar un texto de físico a digital, como tus apuntes de clases o la parte de un libro para una tarea, puede llegar a ser tardado pasarlo a mano. Hoy en día no debemos trabajar más, sino trabajar más inteligente. Y una manera astuta de pasar texto a digital es con aplicaciones como Snapshield para iOS. Con esta aplicación puedes tomarle foto hasta las especificaciones de la botella de agua que te estás tomando. El texto se pasará de manera digital a tu celular y de ahí puedes copiar el texto para pegarlo a un documento. Al estar en sus primeros pasos, por el momento solo funciona con el inglés, pero pronto se irán añadiendo los idiomas más utilizados del planeta. Desarrollado para iOS 13, su tecnología Vision Kit de los dispositivos Apple puede convertir imágenes de texto en texto editable. Imagina cuánto tiempo te puedes ahorrar con este tipo de apps. La puedes descargar de manera gratuita en la App Store, aunque tienen una versión Pro que no aclaran exactamente qué añade a la experiencia, por un dólar al mes o diez al año. Si tienes un iPhone 5, más vale que tengas también el tiempo para hacerle una actualización pronto, ya que de lo contrario no contarán con el servicio de la App Store, iCloud y correo. Incluso tendrás problemas con utilizar el navegador web. Apple explica que la razón de esto es el reinicio al que fue sujeto el sistema de posicionamiento global en abril de este año, como parte de un proceso estandarizado que ocurre cada 1,024 semanas. El listado de dispositivos afectados incluyen el iPhone 4S, las iPads de tercera y cuarta generación, iPad mini y iPad 2. Así que, ¿qué esperas? ¡Actualízate ya! Como abogado a cargo de los bienes de Adrián, necesito leerle una declaración preparada. Cecilia, a pesar de que nuestra relación fue muy imperfecta, creí que hablarías conmigo en lugar de huir. ¿Estás bien? ¡Sóbre la puerta! ¿Qué le pasó a Adrián? Se cortó las muñecas. Según su última voluntad, heredará 5 millones de dólares. Pero también hay una condición. No debe tener ningún impedimento mental. Pero es que no tiene sentido. ¿Qué cosa? Adrián nunca se suicidará. Mira, recuperarás tu libertad, ¿ok? No dejes que te acuse. ¿Hola? Tengo miedo. Ya no tienes por qué tenerle miedo. Era un sociópata con el control absoluto de todo. Dijo que fuera a donde fuera. Iba a encontrarme. Que se acercaría a mí y yo no iba a poder verlo. ¿Estás bien? Hay alguien sentado en esa silla. Encontré algo que demuestra lo que me pasa ahora. De ello murió. Necesitas ayuda. Hoy fui a su casa. No estaba muerto. Tengo guardadas cenizas en un cofre que dicen lo contrario. Ha encontrado la forma de ser invisible. Lo único más brillante que inventar algo que te haga invisible es idear la forma perfecta para torturarte aún estando muerto. La genialidad de Adrian era meterse en la mente de la gente. No te acerques más. ¡Ven! No estoy loca. Escúchenme, por favor. Dice que la persona que quiere matar está en esta habitación. ¿Pero no podemos verlo? Está escuchando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Va a la cara! ¿Qué esperas? ¡Hazlo! Ahí estás. Esto ha sido todo por hoy pero recuerda que si me quieres volver a ver me puedes encontrar en mis redes sociales como Vico Escamilla. Seguramente quieren volver a ver más de ella así que les recuerdo que no solamente ha participado en este programa sino en algunos otros episodios de Tech City. Si quieren volver a verlo entren a una maniepicnet.com donde con mucho gusto los vamos a recibir con mucha, mucha información además de cosas muy divertidas. Y hablando de cosas divertidas échenle un ojo a mi Facebook me encuentras como Gerardo Jurado o en Instagram como Gerardo.Jurado19. Nos vemos a la próxima aquí en Tech City tu conexión al mundo de la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!